¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, así está el Tata, así está el Capi Pérez, así están todos los cruzazulinos y ni se te ocurra salir con tus... ¡Ja, ja, 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 ja! Soy cruzazul y lo puedo hacer cada vez peor. 2013 no bastó y después de que la cooperativa ande en problemas, pues bueno, se harán bultos de sal y van a salir de la crisis. Pero este cuidado, ¿eh? Yo solía ganar títulos hasta que le gané la octava en León a su casa. ¿Será que si tú lo ganas va la maldición? No, 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 me voy a poner mi ojo de venado. Me pongo mi ojo de venado y usted continúe viendo Vamos Deportes. Aquí los mejores memes y todo el mejor contenido. No te lo pierdas. Síguenos ya. ¡Adiós!